Hola de nuevo seguidores, hoy vamos a reprender el contacto, vamos a volver a estar conectados pues básicamente para dejar claras algunas cositas, entre una de las cosas es el canal, evidentemente como todos sabéis está dedicado casi un 80% al tema de rescate de panales y de enjambres, entonces vamos a hacer a partir de ahora voy a hacer unas pequeñas cápsulas, unas pequeñas cápsulas de información que os pueden venir muy bien a la hora de tomar decisiones y de enfrentaros a lo que sería un rescate de abejas o un rescate de colmena ¿de acuerdo? entonces yo lo que te voy a proponer es primero inscríbete en el canal, dale a la campanita aquí puedes encontrar la posibilidad de inscribirte al canal o es aquí, mejor es aquí, aquí y aparte evidentemente espérate hasta el final del vídeo porque al final del vídeo te voy a dar un pequeño consejo que te va a ahorrar mucho trabajo y muchos fracasos ¿de acuerdo? te va a ahorrar muchos fracasos venga, ahora te voy a enseñar pues lo que es en cierta manera un seguidor que sigue al canal, que sigue lo que son dictámenes que nosotros ofrecemos para mejorar y lo puedes ver a partir de ahora pues enjambres y de disfrutarlos y de poder cogerlos venga, te dejo con esas imágenes, luego seguimos aquí de nuevo, en minutos acaba de formar un precioso enjambre aquí hay otro, no sé si será el mismo o serán dos reinas diferentes están muy cerca el uno del otro como una tremenda barba, suavito, de forma suavita, la voy a poner aquí algunas se van a mover, todo lo sucede esto es extraordinario, la fuerza de la naturaleza como este tipo que seres, eh como un rebaño de ovejas se llaman buscando a la reina si no lo hubiéramos tocado se hubieran ido metiendo poquito a poco a ver quién ve a la reina ahora pero ellas ya la huelen, ya debe estar ahí y poquito a poco hasta la noche se irán metiendo una extraordinaria barba una extraordinaria colmena y aquí nos despedimos Agustina y un servidor, José León mirad como un rebaño de ovejas, exactamente igual con la fuerza que tiene el ánimo y la alegría siguiendo a su reina ole bueno, lo prometido es deuda vamos a daros el pequeño consejo que espero que os sirva y además que os ofrezca la posibilidad de menos fracasos ¿de acuerdo? mira, cuando tú tienes un servicio que lo que estás haciendo es dar ese servicio ya sea gratuito, ya sea cobrando evidentemente cuando te llaman mientras ves la imagen ¿de acuerdo? ahí tendrás tú la solución la solución no es nada más que cuando alguien te llama primero, fotografía, documental para saber qué es lo que vamos a encontrarnos súper importante porque a veces te dicen son abejas y son avispas y te dicen que son muchas y son 20 ¿vale? entonces, súper importante documento gráfico, fotografía por otro lado segunda cosa localización muy importante también es la localización y tener un contacto para poder llamar antes de ir porque a veces los enjambres cuando estamos hablando de enjambres porque si es una colmena establecida no hay problema vas a poder ir y te vas a poder organizar pero los enjambres muchas veces tienes la posibilidad de ir a ese enjambre al cabo de media hora una hora dos horas ¿y qué te puedes encontrar? pues te puedes encontrar simplemente lo que pasó en este caso que por peso el enjambre acabó cediendo acabó cayendo la reina posiblemente cayó con todas las obreras y elevaron el vuelo y marcharon con lo cual cuando tú te desplazas hasta ahí te encuentras con que el enjambre ha marchado y si has tenido que utilizar pues el coche tu tiempo pues evidentemente llegar a un sitio para no poder dar el servicio es obioso ¿vale? para que no nos pase esto tenéis que poneros en contacto con esa persona y conseguir los datos oye en cinco minutos en media hora estoy ahí ¿sigue? envíame la foto del panal bueno espero que os haya gustado esta pequeña cápsula que os he ofrecido hoy y esperemos más adelante ir emitiendo más cápsulas para que podáis ir aprendiendo y hacer las cosas bien venga saluda dale un like apoya al canal me olvidaba una cosa muy importante si quieres apoyar el trabajo que realizamos que es completamente gratuito a la hora de rescatar enjambres y colmenas ya establecidas acuérdate de abajo en la descripción siempre encontrarás el enlace para Amazon para comprarte si tienes que comprarte un equipo si tienes que buscar cualquier tipo de material siempre que entres a través de Amazon estás apoyando al canal venga un saludo hasta pronto